Son mamadas, Enzo Pérez, ahora sí saltó la presión, y arranca bien con la pelota, se viene Lanzini, sacó por la matizca de la pelota por Enzo Díaz, 20 metros en campo rival, se viene River, Enzo Díaz para barco, vértice de área por izquierda, se metió en el área, amagó al fondo, tiró centro, otro centro más a la puerta de la cruz, ¡Gol! 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 Gol de River, 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 gol de la cruz, un golazo, la clavó en el ángulo, arriba a la derecha, barco y de la cruz, dos fijas en River, nunca te dejan a pie, siempre generan algo, inventan algo, el centro de barco que lo tuvo que pillar dos veces por un rebote, y de la cruz, le dio de una para clavarla en un ángulo y hacer espectacular, en el segundo, River, le gana 2 a 1 a Barraca. Barco primero, a ver, con su posición izquierda, y de borde de barco, va en el mundo contra uno de otras 20 pibes, en la general de Barracas, la rebota por el esquina, barco, barco. Van tres de River, del otro lado, la pelota para Solari, la controla en el área, la tiene para el remate, Solari... ¡Gol! ¡Gol de Solari! ¡Gol! 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 La pelota por el medio, la trae, finalmente, Nacho, metió gran pase, lo tiene Rondo! Gol de River, gol de River, gol de River, gol de River, ya lo con Rondón el venezolano, un pase extraordinario de Nacho Fernández, se toca la 100 con sus dos dedos, sus dos índices, Rondón como diciendo, hay que estar concentrados, pero también hay que tocarse la cabeza para decir que en el cerebro, Nacho le pone una pelota increíble para que defina el venezolano, gol de River 4 a 1. El pase de Nacho y el control de Rondón, con el hilo que lo ha hecho y la decisión que acá está, la maravilla en el aire Rondón, se pareció aquel delantero venezolano que ganó un partido en solo, fue una forma de decir que lo dije que jugó, el primer partido de la era el escalón, la aeronía armó el niño de 5 y tuvo que cambiarla por Rondón en la mitad del partido, se quedó 20 minutos, bueno, ese Rondón, esa flexibilidad, esa categoría para controlar el balón y definir fue la que mostró este cuarto gol de River, que había de nuevo. No, por más River con Colidio, corta Máter, desesperado, lo único que quiere barra que se termine el partido. La pelota, salió Rondón, Rondón que lo juega para Nacho, Nacho que me da la banda derecha para Santiago Simón, Simón que engancha de la punta al medio, se ve bien, juega la pelota para Rondón, no pudo, y cayó a Solari y la apuntó para el hilo de la tierra, que gol. gol, gol de River, 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 gol de River. Pablo Solari entrando por la derecha, le salió el arquero, se la picó, se la pinchó y entró contra el palo derecho, Solari, anota el quinto River, 5, barracas 1. Tuvo suerte en River, porque el equipo merece todo suerte, hay un pase de Simón para Rondón, pero un desafortunado, un desafortunadamente reducido el gol de Barrancas, en tanto de indicar que era, así que la pelota va hacia atrás por el pueblo de Prado, y al ir hacia atrás, el Prado y el arquero estaba en Solari, en su posición de buen derecho un poquito más cerrado, llegó a, claramente, a Pequevillar, se la pinchó por arriba, la pelota y entró lentamente, se termina el partido, chau, un placer, como siempre, nos vamos, se quedan con Fútbol 1, muchas gracias. Gano River, bienvenidos a Fútbol 1.